y bueno también tenemos información en seguimiento a la segunda vuelta electoral de hecho las autoridades de la unidad de informática del tribunal supremo y electoral dieron a conocer cuáles serán los ajustes que se realizarán al sistema TREP para la segunda vuelta en esta ocasión el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP mostrará la elección de presidente y vicepresidente con los dos binomios que pasaron a la segunda vuelta además de los seis municipios en los que se repetirán las elecciones porque en ese sentido pues el programa que se utilizó para la primera elección vamos a cambiar solamente la configuración en cuanto a los tipos de elección para esta segunda vuelta vamos a abordar presidente y vicepresidente así también como las corporaciones municipales que se van a repetir claro en esta coordinación también hay un procedimiento de puesta en cero y también como mencionabas una prueba piloto antes de realizar el procedimiento si las actividades consisten en poder realizar un reforzamiento de capacitaciones luego realizaremos también algunas pruebas internas con la totalidad del personal para garantizar que el programa informático funciona de muy buena forma como se ha venido probando y verificando y tal y como funcionó en la primera vuelta posteriormente también tendremos un simulacro el cual será público y daremos a conocer la configuración de la segunda elección por aparte del TSE informó que la junta electoral departamental de guatemala analiza no continuar con el programa alterno para el conteo de votos mientras que la del distrito central desistió del contrato con la empresa contratada bueno